Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a racionalizar la siguiente fracción 1 sobre la raíz cuadrada de 6 menos la raíz cuadrada de 5, en este caso en el denominador tenemos una resta de dos raíces cuadradas tenemos raíz de 6 menos raíz de 5, para racionalizar esta fracción lo que debemos hacer es multiplicar arriba y abajo por las mismas dos raíces pero con el signo contrario al que aparece aquí, aquí aparece un menos entonces tendremos que multiplicar por raíz de 6 más raíz de 5 arriba y abajo vamos a hacer eso entonces nuestra fracción original la multiplicamos arriba y abajo por raíz de 6 más raíz de 5, este de aquí es el binomio conjugado a este de aquí tenemos aquí una multiplicación de dos binomios conjugados aquí aparece raíz de 6 menos raíz de 5 y aquí raíz de 6 más raíz de 5, cuando multiplicamos dos binomios de este tipo el resultado va a ser igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término es decir raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado en la parte de arriba estamos multiplicando 1 por raíz de 6 más raíz de 5 cualquier cosa que multiplicamos por 1 es exactamente lo mismo entonces nos queda raíz de 6 más raíz de 5 ahora aquí en la parte de abajo este cuadrado con esta raíz cuadrada se puede cancelar y nada más nos va a quedar 6 y este cuadrado con esta raíz cuadrada se puede cancelar y nada más nos va a quedar 5 así que nos queda 6 menos 5 lo escribimos y ahora hacemos la resta 6 menos 5 es igual a 1 así que nos queda raíz de 6 más raíz de 5 sobre 1 y cualquier cosa que nosotros dividimos entre 1 es igual a lo mismo que teníamos arriba es decir podemos quitar este 1 y quedarnos cono de arriba raíz de 6 más raíz de 5 este de aquí es el resultado de racionalizar esta fracción ahora les propongo el siguiente ejercicio racionalizar la fracción 4 sobre raíz de 6 menos raíz de 2 noten que la diferencia entre esta fracción y las que hemos hecho hasta ahora es que ahora aparece aquí un número en la parte de arriba pero el procedimiento es exactamente el mismo sólo que ese número se va a poder simplificar al final como ya les mostraré en el siguiente vídeo de cualquier manera los invito a que ustedes lo intenten antes de ver el siguiente vídeo y ya en el siguiente vídeo verifican su resultado si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios